Esto es algo que se venía barajando en el último Dakar, lo hemos hablado, porque el gran rumor que estaba instalado allí en Arabia era justamente que era la última participación de los cuatriciclos en este Dakar 2024, que se disfrutó allí en Medio Oriente. De hecho le hicimos una nota y salió publicada acá en Carburando, donde David Castera, el director general del Dakar, habló sobre el tema, dijo que en principio no le iban a bajar a los cuatriciclos y explicó por qué estaba ahí en jaque. De hecho este año han participado, fue el año que menos participación tuvieron los cuatriciclos, apenas una docena de inscriptos, finalmente participaron 10. Y acá se mezclan varios temas que tienen que ver. Primero, y esto sí lo explicó Castera cuando habló con nosotros, primero, no hay una marca que participe de manera oficial dentro de la categoría, y esto por supuesto debilita a esa disciplina. Entonces Castera dice, no vale la pena seguir insistiendo con una categoría donde no hay ningún interés por parte de las empresas que en su momento tuvieron, como Yamaha en su momento, los Patronelli cuando corrían, corrían con Yamaha, Canam también y demás. Bueno, ninguna de esas marcas participa en el Dakar en los últimos años. Después también tiene que ver, y esto ya es hilando un poquito más fino, con la organización. El Dakar firmó un contrato por 5 años, y de hecho este año se cumplió el quinto año, y ahora va por una extensión por 5 años más. O sea que hasta el 2030 el Dakar va a estar en Arabia Saudita. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que hay entre este momento y el principio del vínculo entre el Dakar y Arabia Saudita? Es que cuando en el momento Arabia Saudita decía, nosotros vamos a poner 15 millones de dólares por Dakar, Arabia Saudita ponían los 15 millones de dólares, y después decían, bueno, ¿qué más hace falta? Entonces los franceses decían, y a mí me hace falta esto, el podio, y demás, y yo los árabes iban y iban. Ahora es al revés. Ahora dicen los árabes, bueno, nosotros tenemos 15 millones de dólares, todo lo que ustedes pidan, lo vamos descontando de estos 15. Entonces la ecuación cambió. ¿Por qué hablo de este tema? Porque dentro de la embarcación, que va desde Europa, desde Francia, Arabia Saudita, que es lo más costoso, el embarque justamente desde el viejo continente a Medio Oriente, bueno, los cuatriciclos ocupaban un lugar que las motos podrían entrar más lugares, teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando. Claro, que en las motos hay marca oficial en el... Exactamente. O sea que no es que es porque es peligroso. No, 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 si fuese peligroso, a ver, no hay nada más peligroso que las motos, eso está claro, pero los cuatriciclos también. Es una decisión que sorprende igual, o no, Robert, teniendo en cuenta esto que vos mencionabas, porque yo me acuerdo que a principios de año habías hablado en exclusiva con Castera y te había dicho que la idea era disminuir progresivamente la cantidad de criptos en cuatriciclos para aumentarlos en motos. Es que con Castera hablamos de este tema porque ya el rumor estaba instalado y justamente fuimos a la fuente para que nos diga realmente qué iba a pasar. Él nos dijo en ese momento, como salió publicado acá en Carburando, que en principio no se iba a bajar a los quats del Dakar, que se iba a estudiar, de qué manera iban a seguir participando, que se acotaba la cantidad de inscriptos como pasó este año. Y bueno, finalmente ahora en la conferencia de prensa que dio ayer, en la previa justamente de la tercera fecha del campeonato mundial, que se disputa a partir de hoy en Portugal, David Castera finalmente oficializó un secreto a voces. Tenemos un protagonista que puede hablar de este tema. Y tenemos un protagonista, exactamente, sí, que ya fue víctima de este tema, así que ahora, por supuesto, vamos a escuchar qué es lo que opina sobre esta situación donde ya él había esbozado justamente que, bueno, en estos días se iba a dar a conocer esta situación. Estamos hablando de Pablo Copetti, que nos está escuchando y nos está viendo allá de Estados Unidos. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Roberto, buen día, equipo, ¿cómo andan? Todo bien, triste, pero me parece que los pilotos de Quad, por lo menos de mi punto de vista, ya sabíamos que esto iba a pasar. Por ahí me parece que la comunicación de ASO no fue buena, porque en junio del año pasado a mí en una reunión en Europa con un equipo, con el Pedregatín, que es el equipo que me llevó la logística a todos los Dakar, ya nos habían confirmado que a ellos me habían dicho que los Quadri no iban a estar en 2025. Por ahí Castera me parece que no fue muy claro con los sudamericanos, esa es la realidad. Bien, vos decís que hubo un doble mensaje, si se quiere, ¿no? En lo que se escuchaba, este secreto a voces que estábamos recién marcando y la falta de comunicación con los protagonistas, que en definitiva, a ver, quienes alimentaban o alimentan esta disciplina son los pilotos sudamericanos, ¿no? Sí, tal cual, pero yo creo que el que no vino, el que no vio venir esto fue muy iluso, o sea, porque la realidad es que a la categoría la mataron en el último Dakar. O sea, si quieren, hacemos memoria, Dakar 2018, 60 pilotos, Dakar 2019, 23 pilotos, Dakar 2020, 20 pilotos y a partir de ahí menos, pero armar una categoría con 8 pilotos o 9 no es una categoría, creo que queda claro. Lo que pasa es que por ahí los pilotos no lo quisimos ver, me parece también. Me parece que fueron plantando la semillita para avisarnos de que esto se terminaba. O sea, más allá de que después la organización les guste, no les guste, al directivo no les guste o más allá de cualquier cosa, creo que nos fueron plantando. Ya en el último Dakar que corrí yo, que fue en el 2023, aceptaron 19 pilotos nada más, pero inscriptos había arriba de 30. Dejaron muchos pilotos con Dakar, corridos, como los bolivianos Martínez, como inocentes, los dejaron afuera y podrían haber hecho una categoría fuerte. Ahí te das cuenta ya que no había, que había un fin para la categoría de cuatriciclos. Y este año que vos estuviste ausente, ¿cómo viste esa previa de este año? Que bueno, va a ser histórico, porque fue el último año que participaron los cuatriciclos en el Dakar. Mirá, yo cuando se lanzaron las inscripciones pregunté cómo iba a ser la categoría, porque ya me habían llegado el rumor de que la querían disminuir. Y cuando me dijeron que no había más de 10 cuatriciclos, yo decidí bajarme y no correrla. O sea, porque me parece que no es ni atractivo para los sponsors. O sea, para nadie es atractivo. Se la vio realmente muy triste desde afuera. Si bien tuvo el condimento de Giru y Andújar, pero estamos hablando de Giru y Andújar, por dos pilotos en una clase que deberíamos estar hablando de al menos 6, 7 personas compitiendo. Y no pasó eso. Entonces se ve que se pierde protagonismo, obviamente. Independientemente de que en las imágenes de la tele aparezcan los famosos 5, 10 segundos de los cuatriciclos, pero se nota que había una pérdida de protagonismo y que esto ya era un crónico final anunciado. O sea, ya más hay que hacerle entender a la gente que no es lo mismo el Dakar en Sudamérica que el Dakar en Arabia. En el Dakar en Sudamérica podríamos largar 60 cuatriciclos, que el cuatriciclo más lento podía llegar 4 horas, 5 horas después del líder, que por las horas de luces no iba a haber ningún problema. En Arabia Saudita esto es impensado y es lo que terminó matando la categoría. Para mí lo que termina matando la categoría es la falta de pilotos competitivos. En Argentina o en Sudamérica teníamos 15 pilotos que podían ganar una etapa, o 15 pilotos que iban a competir, 20 pilotos que iban a competir y después el resto a vivir la experiencia. Esa experiencia que muchos querían vivir en el Dakar me parece que en Arabia Saudita es imposible. Pablo, un gusto saludarte. La pregunta que se me ocurre hacerte es decir, bueno, no hay cuatriciclo y sabemos que lo que corrieron alguna vez en el Dakar sienten pasión por este tipo de carrera, porque es un desafío. ¿Le apuntás para otro lado? ¿Te pasás las motos? ¿Podés hacer otra cosa? ¿O directamente lo descartás? No, no, yo voy a correr en UTV. Yo tenía el año pasado avanzadas las negociaciones. Tengo cerrado, voy a participar con el equipo TH Trax con un Polaris. Pero independientemente de eso, yo seguía peleando por la categoría cuatriciclo. Es más, fui uno de los que hasta los últimos días se fue quejando personalmente a la organización por esto. Porque yo la categoría la amo. O sea, yo sé que la parte comercial, la parte de una carrera deportiva no está más ahí, pero la categoría la quiero y me da mucha pena de tristeza y bronca que esto suceda. Pero bueno, o sea... No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo manejar un cuatric que un UTV. La sensación debe ser diferente. A mí me gusta más el cuatri. O sea, por más que el UTV es más seguro, hoy en día es... Bueno, desde hace un tiempo ya es un boom. Viene matando los cuatriciclos acá en Estados Unidos, en todos lados. Pero a mí me gusta el cuatri como vehículo. Es lo que yo manejé toda mi vida y es lo que me gusta. Pero bueno, o sea, si uno quiere competir y quiere seguir, hay que adaptarse. Esa es la realidad. Pero no deja de dar bronca. O sea, ojalá que algún día, recién escuchaba algo que explicaba Roberto, que me parece muy interesante, que Arabia cuando empezó le daba todo a la organización. Como Sudamérica cuando empezó le daba todo a la organización. Y después ese interés fue perdiéndose de parte más de los gobiernos, vamos a llamarlos, y se tuvo que mudar. Ojalá que en cinco años haya que mudarse de vuelta y la mudanza sea a Sudamérica y esa mudanza permita que vuelvan los cuatricos, ¿no? Porque la verdad que no veo que en Arabia, estando en Arabia, los cuatricos vuelvan a correr. Es la realidad. Pablo, buenos días. ¿Cómo estás? Me quedaba recién escuchando atento a algunas cuestiones que mencionabas. Si bien existieron múltiples aspectos, de acuerdo a tu perspectiva, que hicieron que la categoría no esté presente en la próxima edición, ¿asociás quizás el hecho de que la competencia sea en Arabia Saudita puntualmente con que los cuatriciclos sean como algo más, como una especie de decorado dentro de lo que es la competencia? A ver, esto hay que tomarlo con muchas pinzas, porque te nombré 2018, Perú, 23 cuatriciclos, nada más. Y el primer año en Arabia, 20. O sea, no creo que porque se haya ido a Arabia se haya perdido la importancia de los cuatricos, como cuando estaba en Sudamérica. Sí creo que el factor horario, que yo lo sufrí allá, es tremendo. Y vuelvo a decir, creo que la falta de pilotos competitivos en el Dakar en cuatriciclos hace que la categoría desaparezca. No la cantidad de pilotos. El Dakar fue muy claro. Yo quiero pilotos competitivos. Pilotos que, en otras palabras, no me lleguen de noche, no me compliquen la alargada o la llegada de UTBs, o que en la noche se crucen con UTB, camiones, autos. Y, tristemente, no hay tantos pilotos competitivos hoy en cuatricos. No es lo que era en Sudamérica, donde la última vez que se largó, no sé, masivamente fueron 60. Y había 20 compitiendo. Es más, ya en el 2018, cuando Nico Caviliasso gana, y gana casi todas las etapas, o gana todas las etapas, no me acuerdo, fíjate, no había más de 5 pilotos competitivos. Entonces, es la falta de pilotos competitivos lo que hace que la categoría no esté. Porque si mañana, porque lo que te repito, o sea, en el 2023 había 30, 35 pilotos inscriptos. Y lo que hicieron fue, básicamente, analizar perfil por perfil, y decir, miren, necesitamos pilotos que le impongan ritmo a la categoría. Y, bueno, no vas a conseguir, obviamente, ni como en motos tampoco de los 150, hay 150 pilotos rápidos, por así llamarlo, competitivos. Hay solamente 20, 30, 40. Bueno, no lo vas a lograr en el cuatriciclo. Entonces, eso creo que es lo que termina matando. O sea, el tema del horario en Arabia del día, y la falta de pilotos competitivos. O sea, hoy día no hay más de 10 pilotos que vayan a competir. Cuando llame a ser competir, hablo de, y no se malentienda, de pilotos que quieren ir a ganar el Dakar o que quieren estar en la punta. A mí lo que me llama la atención, Pablo, si bien decíamos que era un secreto a voces, que esto se iba a anunciar tarde o temprano, me llama la atención que los cuatriciclos sigan participando en el campeonato mundial. Teniendo en cuenta que... Ah, es una locura. Si se baja del Dakar, es como que genera un efecto cascada, y a partir de ahí pierde todo el interés en cualquiera de los otros certámenes que, por supuesto, tienen menor relevancia que el Dakar mismo, ¿no? Y me termina matando. Preguntale a Fran Moreno o a alguno si va a querer correr ahora la Ruta 40. Nadie la va a querer correr. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Si no podés ir al Dakar. Termina matando carreras, las carreras más importantes, ni hablar de las carreras regionales o zonales. O sea, es como que, quieras o no, nos acostumbramos desde hace muchos años a que todos los que querían correr Rally Cross Country, el objetivo era correr el Dakar, la carrera más importante del mundo. Pero bueno, ahora no la tenés a eso. Entonces, hay mucha gente que dice, yo ya no quiero correr. De hecho, yo el año pasado, cuando me enteré que había 10 cuatriciclos o que iban a aceptar 10 cuatriciclos máximos, creo que fue la última vez que me subí a un cuatriciclo a entrenar. O sea, no volví, porque no tenés un objetivo, no tenés algo grande para competir. Y creo que la mayoría, el amateur, el que compite, el que quiere ganarlo, todos apuntan al Dakar. Entonces, sí, es verdad, va matando. Y lamento, sinceramente, que la comunicación haya sido tan mala. Porque hoy tenés a Chita, en Portugal, tenés a Suani, tenés varios pilotos que fueron a Portugal y invirtieron plata para poder estar en el Dakar. Entonces, tendría que haber sido por ahí a principios de año, ¿no? Cuando todo el mundo le preguntaba. Capaz que, no sé si no, ¿qué pasó ahí? La verdad, no sé. Y la última de mi parte, y voy a inventar una palabra para graficar un poco, a ver si estás de acuerdo o no. ¿El Dakar se está UT-visando? Digo, los pilotos de Cuatri se estaban pasando al UTB y los pilotos que están en la categoría mayor de autos, entre comillas, también se están pasando al UTB. Digo, ¿el Dakar termina siendo una gran carrera de UTB? Me parece que sí, por una cuestión de presupuestos, ¿no? O sea, el piloto de auto que gastaba, hay que ponerlo en números para ser realista en esto, que gastaba 500.000, 800.000 dólares en subirse a un auto, en 600.000 dólares en subirse a un auto, y figuraba 20, 25, porque nunca vas a poder competir contra los top de la categoría y las marcas ya establecidas, hoy en día con la mitad de ese presupuesto van a un UTB competitivo. Y los cuatriciclos o motos que dejan de correr con el doble de su presupuesto, que es un montón, van a la categoría UTB. Y de repente el UTB te encontrás que tiene 40, 50, 60 vehículos en carrera y es muy competitivo y sí, lamentablemente camina ahí, pero me parece que el mercado mundial va para ahí. O sea, yo tengo uno de mis main sponsors en Estados Unidos, es de Lamo Motor Sport, que es una de las grandes cadenas, o vamos a llamarle negocio de motor sport. Y tenés que ver la venta de cuatriciclos año a año, cómo decae y ver la venta de UTB cómo sube, ¿no? Entonces, es claro que hoy en día mucha gente prefiere el UTB en la parte amateur, comercial, recreativa, y eso se ve reflejado en la competición, ¿no? Y eso que todavía me parece que no entraron todas las marcas, no sé si llegan a entrar más marcas, lo que puede pasar. Pero también me parece que no se puede comercializar todo en el Dakar, por más que es un negocio y que tiene que ser así. Sí, porque, y acá es algo que sí quiero destacar, que yo escuché por ahí, no hay marcas, por eso al cuatriciclo lo eliminamos, no hay marca, pero un piloto de cuatriciclo, hasta uno que no va a competir, gasta mucho más en la organización que un piloto amateur de moto. Porque el piloto amateur de moto suele ir en un equipo y compartir un mecánico, por ejemplo. Y un piloto de cuatriciclo generalmente va con su equipo propio, que inscribe un vehículo de competición, y llevan dos mecánicos. Entonces, a la organización le representa económicamente más eso también. Pero bueno, terminando la idea, sí, me parece que todo va a terminar en el UTV. Bien, Pablo, clarísimo. Así es, tal cual. Muy claro en tus conceptos. Bueno, esperemos dos cosas, que vuelva alguna vez a Sudamérica y que vuelvan los cuatro. Veremos a ver qué repercusión trae todo esto. Pablo, ahora sí, para despedirte, con el vehículo que vas a participar en el Dakar, vas a hacer alguna de las competencias del Mundial. ¿Y cómo te vas a preparar para la gran carrera? No, creo que, no, por una cuestión de presupuesto no podemos. Lo ideal sería correr Marruecos, es la realidad, pero no vamos a llegar. Entonces, vamos a estar haciendo un testeo. Estamos en Estados Unidos armando un programa de entrenamiento en el cual vamos a entrenar en un vehículo similar, stock, con la misma electrónica, eso sí, que vamos a tener en el Dakar. Y vamos a hacer muchos entrenamientos de navegación. Mi navegante va a ser Santiago Hansen. Y vamos a entrenar bastante por acá, por Nevada. Vamos a entrenar seguramente, el otro día me confirmaron, vamos a estar en el mismo equipo de navegación que tuvo, que está Sara Price, que es la novia Ricky Bravet, con Jimmy Luis como director de todo el programa de navegación que tenemos y con el que yo he entrenado en los últimos años. Así que vamos a hacer muchos entrenamientos, pruebas acá, y vamos a ir a hacer unos test a Marruecos seguramente en octubre, después de la carrera, más que todo para dejar testeadas las suspensiones. Así que eso va a ser básicamente la preparación, y después al Dakar iremos directamente sin ninguna carrera previa. Muy bien, Pablo. Bueno, te agradecemos tu tiempo, obviamente, y por supuesto, bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue tu actividad con miras a tu regreso al Dakar. Bueno, muchas gracias, déjame saludar a toda la gente, comparto la misma tristeza y pena que la mayoría de los oyentes, de las personas amantes, y sí, Dios quiera que ojalá un día vuelva, sinceramente no lo veo volviendo en Arabia, pero ojalá también un día vuelva a Sudamérica, porque se extraña la pasión de la gente, se extraña los lugares, la verdad que el Dakar no es lo mismo en Arabia Saudita, es un Dakar totalmente solitario y aburrido, es una competencia en la cual uno va, se quiere ir rápidamente, no ve a ninguna persona en ningún lado, entonces la verdad, Dios quiera, vuelva a Sudamérica, porque me parece, la verdad, mejores terrenos, mejores condiciones en cuanto al clima, y ni hablar de la gente, que es lo que hace la diferencia en Sudamérica, ¿no? Así es, Pablo. Bueno, gran abrazo, y estaremos atentos a tu actividad, obviamente con el nuevo vehículo. Suerte. Bueno, abrazo, saludos a todos por allá, gracias.